Vamos a hablar de pobreza porque habló también la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. Bueno, habló sobre los índices que se vienen. La realidad es que el Gobierno de Cambiemos anticipó que el próximo índice de pobreza que dará a conocer el INDEC en el mes de marzo, será peor que las últimas mediciones cuando se registró un 27,3% de pobres en todo el país. Ya lo dijo el Presidente, con el impacto de la inflación, algunas medidas económicas claramente, puede ser que indique que el índice de pobreza sea un poco peor que el último que se anunció, afirmó esto la Ministra de Salud, no, no es Ministra de Salud, es Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley en conferencia de prensa. Por efectos de la devaluación, el índice de pobreza alcanzó al término del primer semestre del año pasado al 27,3% por debajo del 28,6% de igual periodo del año pasado, pero con un crecimiento respecto del 25,7% del segundo semestre de 2017. Esto lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Al término de la reunión de gabinete, la funcionaria pidió esperar a los datos oficiales para explicar los motivos del crecimiento de la pobreza. Tenemos el video, la declaración de Carolina Stanley, tenemos que hacer un corte, así que yo te pido que te quedes ahí y te vas a sorprender con lo que dice justamente Carolina Stanley.